Hola, buenas tardes. ¿Quieres saber si me quieres o no? ¿Quieres saber si es costumbre o es amor? ¿Sabrás que no me quieres? ¿Quieres saber si es costumbre o es amor? ¿De que otros te besen como yo te besé? ¿Cuándo te digan cosas que te parezcan nuevas? ¿Cuándo brillen tus ojos? ¿Cuándo el reloj no vean? ¿Cuándo pongan sus manos donde puse las mías? ¿Y tú no tengas fuerzas para decir son frías? ¿Entonces ya lo sabes? ¡Puedes! El amor ya se fue Puedes irte con otro A los mismos lugares Que una vez te llevé Cuando te digan cosas que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos, cuando el reloj no vean Cuando pongan sus manos donde puse las mías Y tú no tengas fuerzas para decir sonfría Entonces, ya lo sabes El amor ya se fue Puedes irte con otro A los mismos lugares Que una vez te llevé Sabrás que no me quieres El amor ya se fue Gracias